de los 138 migrantes que deportaron este miércoles en un avión de la fuerza aérea chilena y portando trajes de bioseguridad al menos 40 de ellos tuvieron que quedarse en dicho país al resultar positivos en la prueba del coronavirus por ser personas de avanzada edad o madres con niños pequeños estos migrantes se encontraban de manera ilegal en la frontera norte con bolivia el ministro de defensa de chile baldo procurica aseguró que se trataban de personas que no respetan las normas del país lo hacen por ingresos ilegales y sin visas detalló que fueron expulsadas por no haber regularizado su estancia en chile y una minoría fue deportada por motivos judiciales entre ellos delitos relacionados con narcotráfico los deportados ya se encuentran en suelo venezolano a su llegada al aeropuerto internacional de maiketía se les aplicó la prueba de pcr sin embargo se desconoce hacia dónde fueron trasladados